Esa también estaba al lado. ¿Qué, güey? Esta. ¿Eso? ¿Qué es ahí, güey? Es una cara de una casa, güey, que se llama. No, no, no es. Y esta es, dicen que esta todavía está en funcionamiento, pero no sabemos ni qué es. Y no se puede entrar, güey. ¿No? No se puede entrar. Buenas noches, amigos. Pues después de la transmisión en vivo en el cementerio de la Poquianchi, aquí mismo con Capital Exploraciones, y vamos a pasar por el Puente del Diablo, aquí en el Salto Jalisco. Estoy haciendo aquí esta grabación, pues, para llevárnoslo de recuerdo, ¿no? También, amigos. Ahorita, en un momento, pues, que ya estemos ahí. ¿Cuánto falta? Este es el puente. Ah, este es el puente. Ok. A ver. Vean las torres de arriba, güey. Las de arriba. Vean, amigos. Esto aquí empieza el Puente del Diablo. Por ejemplo, los que quieran saber qué sucede o por qué el Puente del Diablo, búsquenlo en YouTube. ¿Sí, verdad, Capi? Sí, búsquenlo en YouTube. En YouTube como el Puente del Diablo, el Salto Jalisco. Ahí les van a contar, o ahí van a darse cuenta de la historia de este puente, amigos. Mira, ahí tiene un mirador. Ok. Bueno, este es de la hidroeléctrica. Ajá. Pero si te fijas, creo que, creo donde no tiene la piedra. ¿Donde no tiene la piedra? Aquí es más o menos por este lado. O sea, aquí abajo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ah, no. Pensé que era otra persona. No, no, no. Estoy fijo. No, piedra, piedra. Oh, ¿aquí? Ajá. ¿Aquí? Pero para abajo, o sea, en medio del puente. Ah, ok, ok. Y eso que ves aquí, Tergo, a un lado. Ok, ¿eso? Eso era una militar. Ah, un área militar. Miren, amigos. Era un cuartel militar. Esto de aquí. No, mames, capiste. Mira, hay un perro. Está abandonado, amigos. Es un cuartel militar. Era un cuartel militar, amigos. Vean. Ahí disculpen el movimiento, pero pues traigo el teléfono en la mano nada más. Vean. Este es parte del cuartel militar. Este es parte del cuartel militar, amigos. No, mames. Que obviamente ya no está en uso. Ya está abandonado. Todo eso. De este lado, acá. Por acá. Por el lado, por dentro. Ajá. De este lado, güey. Este, donde pues se le van a la gente. Ah, no mames. Sí. Ah, güey. Imagínate cómo va a estar cargado. De este lado, comenta el capi, amigos. Por dentro. De la barda esa, me imagino, ¿no, capi? No, más adelante. Más para allá, güey. Un poquito más para allá. Paso, esto es reciente. Ok. Más para allá del cuartel, güey. Ajá. Este, ahí. Este. Ahí fusilaban gente. No, manches. Ya escucharon el capi. Fusilaban gente ahí, amigos. Y imagínense la cantidad de energía que puede estar ahí. Este. En ese lugar. Esta, perro. Aquí nos encontramos en el Salto Jalisco. Y como les digo, amigos, este es un video muy pequeño para que ustedes... ¿Vamos a regresar por el puente? No. ¿No? Ok. Este es un video muy pequeño, amigos, para que ustedes solamente, pues, vieran un poco de lo que es el puente del diablo, famoso puente del diablo. Obviamente aquí no lo conocen como el puente del diablo, ¿verdad? Como puente grande, ¿verdad? Puente grande. Pero bueno, las historias cuentan con el puente del diablo. Sí, así es. Pero es puente grande. Realmente sí, se llama puente grande. Pero, pues, la leyenda, las historias que ustedes pueden encontrar en YouTube, amigos, o en Google, lo buscan como el puente del diablo en el Salto Jalisco. Y, pues, vean, allá se ven las torres. ¿Mande? A ver mi canal, ya lo hice. Ah, sí, o en el canal de Capitán Exploraciones, amigos. Capitán Exploraciones, así lo encuentran en YouTube. Capitán Exploraciones. Esas son las torres del puente del diablo. La neta tiene una historia, una leyenda muy buena. Y esa es parte del cuartel militar abandonado, vean. Donde fusilaron a varias personas. ¿Cuánto tiempo tendría este lugar, Capi? Tiene un chingo, vean. Ahorita no sé cómo me falta tiempo, puede decirte. Pero sí tiene un chingo abandonado, vean. Ya es muy antiguo. Sí. Ok. Pues sí, para fusilar. Imagínense. Pues bueno, amigos, vean. Búsquenlo como el puente del diablo. Lo pueden buscar y pueden mirar la grabación en el canal de Capitán Exploraciones en YouTube. Capitán Exploraciones en YouTube, amigos. O pues, este, ahí nomás búsquenlo en YouTube, amigos. Así. O si no les sale, pues, ya saben, amigos. Ahí pongan, búsquenlo. Capitán Exploraciones. Capitán Exploraciones en YouTube. Ahí encuentran la historia también de el... ¿Sí cuentas la historia, Capi? Sí, aquí hay un mirador. Este es un mirador de lago. Ok. Ese fue el mirador del lago que había aquí. Bueno, que es el lago Santiago. Ok. Uno de los más contaminados de Guadalajara. El lago Santiago, amigos, es uno de los más contaminados de Guadalajara. Pero me comenta, Capitán, que anteriormente era agua limpia. La gente venía a nadar. La gente venía a pescar. Ahí incluso, pues, hasta ahí mismo comían el pescado que agarraban. Pero a raíz de una empresa que tiró desechos o algo así pasó, amigos. Pues contaminó todo lo que es el río y hasta la fecha sigue contaminado, ¿no? Para que no se les ocurra meterse a nadar ahí, amigos. Bueno, aparte desde que lleguen el olorcito. Sí, algo bien. Pero bueno, amigos, espero que este pequeño video les sea de su agrado. Ya recuerden buscar Capitán Exploraciones en YouTube para que vean la historia de este puente. La historia, el puente del diablo en el Salto Jalisco. Sale, amigos, yo soy su amigo El Terco de Tijuana para Nomar Oficial. Y nos vemos. Bye.